Nacimos en la altura andina, en un pueblo que los indios del Alto Perú denominaban Uruuru. Nombre misterioso lleno de simbólico significado, de donde nace la luz. Nombre misterioso lleno de simbólico significado, de donde nace la luz. Nombre misterioso lleno de simbólico significado, de donde nace la luz. De los que vivieron diez. Nazaria fue la cuarta. Esperaban una y nacieron dos. En su preparación para la primera comunión, pasa la noche entera de rodillas en oración. Entonces, mi Jesús, te conocí y desde entonces te amé. Y con el tiempo sería la que lanzara su grito profético en El Adalid de Cristo Rey. Revista que ella publicaba. Hay que hacerse como el Dios de las personas infortunadas, imitando la bondad y la misericordia de Dios. Pues el hombre nada tiene tan divino como hacer el bien. Nazaria Ignacia no se ha desviado, sino que ha vuelto hacia el hombre, consciente de que para conocer a Dios hay que conocer al hombre. No se ha desviado, no se ha desviado, no se ha desviado. En febrero de 1925, anticipándose nueve meses a la proclamación oficial por el Papa Pío XI de la realeza de Cristo, en su encíclica Cuás Primas, en Oruro, Nazaria reconoce. Cristo es Rey inmortal de los siglos, Alfa y Omega, el centro donde todo va a parar. Rasgó en visión profética su propia historia y asumió el riesgo de su tarea evangelizadora. Pertenecía a una familia de clase media de fines del siglo pasado, y fue puesta entre los pobres por desequilibrio económico. En esas circunstancias, toda su familia se traslada a México. En el barco conoció a un grupo de hermanitas de los ancianos desamparados. Coincidencia determinante para su ingreso con ellas en diciembre de 1908. Por tu amor seré madre de almas, que dicha imitara a María, ser virgen y ser madre. ¡Gracias! 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 Y no contando con la dote, su padre le da una letra que le adeudaba a un cliente. Nazaria, sintiendo que no podía coninstruir su felicidad a costa de la infelicidad de otro, rompe la letra y pide limosna. Las hermanitas de los ancianos desamparados deciden enviarla a España para que inicie su noviciado. Después de un año y junto con nueve compañeras, fue destinada para una fundación en Oruro, que en 1929 era, aparte de una ciudad minera activa, un centro de vida política, social y económica muy febril en Bolivia. Más de doce años forma parte de la comunidad de las hermanitas dedicada a las obras de caridad propias del instituto, prestando servicios como sacristana, portera y cocinera. Oía la voz del maestro, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, y a una hora parece resonar en mis oídos esas dulces palabras, y sentí que gozan de esas bienaventuranzas los apóstoles de vida activa que trabajan para extender el reinado social de Jesucristo. Recorre otras ciudades, pueblos y minas, pidiendo limosna para sus ancianos y recibiendo humillaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 El marco del asilo les resultó estrecho. El procurar limosnas hacen renacer su inclinación hacia una vida apostólica. Con autorización de la superiora Nazaria, amplió su campo de acción. En 1920, la víspera de Pentecostés, acompañando a dos religiosas del buen pastor que buscaban casa para fundar en Oruro, visitaron el desmantelado templo del Nazareno. Entramos en esta casa, por cuya suciedad sentí más ganas de salir pronto que seguir adelante. Penetramos en el desmantelado templo cuando, clara y perceptiblemente, oí más en mi alma una voz que pareció me salir de la imagen de Jesús Nazareno. Sentí escalofrío, me estremecí de miedo y, con toda la energía de mi voluntad, rechacé lo que creí, ilusión diabólica, bien ajena de que fuera una profecía. Sentí escalofrío, me estremecí, ilusión diabólica, bien ajena de que fuera una profecía, ilusión diabólica, bien ajena de que fuera una profecía. La pone en mis manos, yo la aprieto contra mi pecho y prometo defenderla hasta la muerte. Y sentí el dolor agudísimo que produce la sospecha. El alejamiento y la persecución de los buenos. Y soñé que dejé mi cielo y bajé a ese tugurio, donde, rodeada de pobres apariencias sin paz en la tierra, nacía una obra llamada a transformar el mundo. Sentía el deseo de que un grupo de mujeres se pusiera al lado de la iglesia y, por medio de la enseñanza religiosa, ayudara a evangelizar. Se acerca, no lo dudo, el momento de comer de un mismo pan, de beber de una misma copa, de unirme a ellos. Monseñor Cortés y había conocido a Nazaria y pudo darse cuenta del espíritu que la animaba. Solo soñaba con inmolarme y morir. Y entendiendo claramente que Dios quería que me sacrificara por Bolivia, escribí a mi superiora general pidiéndole me autorizara para ofrecerme por ella. Escribí mi humilde oferta con la sangre de mis venas. Postrada y desahuciada con pulmonía, por consejo del sacerdote que la confesó, Nazaria dio su fiat para la gran obra que, al parecer, le pedía a Dios. En estos momentos, agobía del alma por miles de ideas tan extrañas como angustiosas, una se cree perdida y próxima a desfallecer. Yo no he encontrado consuelo sino en aquella frase de los labios casi inertes de Jesús. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El obispo de Oruro, Monseñor Abel Antezana, visita el asilo. Ella le cuenta entre sollozos lo que pasaba en su alma desde 1910. El 8 de mayo de 1925, por decreto del señor obispo, sale de la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados, nombrándola abadesa del Beaterio de las Nazarenas. Emite votos perpetuos con el nombre de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Al tomar posesión del gobierno, se me entregó por la ex abadesa señorita Ángela Mangudo la suma de 40 centavos del capillo de Jesús Nazareno, único capital metálico que existía. El 16 de julio presenta el reglamento para el Beaterio. La ardua labor realizada, el esfuerzo titánico desplegado para transformar el antiguo Beaterio en un lugar habitable, provocan la recaída de su anterior enfermedad. Sólo tenía a Paulina para los quehaceres de limpieza. El doctor Mendizábal, que atendió a Sor Nazaria, la encontró en un pobre cuartucho derruido. La fortaleza de su juventud y su dinamismo habían sido aplacados por la enfermedad. La fortaleza de su mente Si Dios ha dispuesto que sea aquí donde tenga que cumplir su divina voluntad Y quiero someterme a esta prueba Es aquí donde tengo que permanecer sana o enferma Viva o muerta Con evidente voluntad sobrehumana fue recuperando su salud Supo convertir ese beaterio en un verdadero convento Y con el tiempo en instituto de carácter universal Jesús quiere de nosotras mucha pureza y humildad La pureza de la virgen y la humildad de la esclava Entonces nos dará la fecundidad de la madre Y el Espíritu Santo nos hará sombra Seremos el evangelio viviente entre los hombres El maestro quiere que vayamos sin su ron ni alforja Quien tiene las manos llenas poco o nada podrá trabajar Al finalizar 1925 ya tenía nueve compañeras Con ellas inició las obras misionales en las minas La primera, Uncía En el campo, Toledo Condo Ayapata Y Popó El informe al obispo en 1927 Contempla Visita a las cárceles Ayuda a las iglesias pobres Fundación de la segunda casa del instituto en Cochabamba Atención a 85 niños con instrucción, alimentación y vestuario En un asilo de huérfanos Entendí bien que los pobres eran la herencia que Dios me daba De ellos lo recibiría todo en el cielo Y en la tierra El 12 de febrero de 1927 Se declara canónicamente erigida la consagración de Las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia Un escuadrón siempre dispuesto a ir en primera fila a luchar Para defender a la iglesia y al pontífice Seguimos ocupadísimas con los pobres Entre mañana y tarde comen 1200 Qué hermosa corte de andrajos humanos Emprende una obra que hoy, en América Latina Es una práctica común Crea los comedores populares La olla del pobre Y extiende su obra a Uruguay, Argentina y España Para encontrar a Dios es preciso trabajar Ahondar en el suelo del sacrificio Como trabaja y ahonda el minero En las entrañas de la tierra Estando en La Paz en septiembre de 1931 Después de ceder su alimento Y el de sus novicias a unos obreros Se entera que ellos deben realizar un mitin de protesta Exige ir a la cabeza de los manifestantes Imbuida cristianamente de sensibilidad social Y valoración de la mujer Crea en Oruro El primer sindicato obrero femenino boliviano La traición dentro de sus propias filas Amotina al populacho Los planes mil veces recomenzados Se vienen abajo Pero ella vive sin perder la paz interior Veo caer sobre esta obra Concebida, engendrada Y dada a luz en Dios y por Dios La deshonra Será calumniada Mirada como obra humana Engendro de ambiciones Pero mi alma Ansía este sacrificio mío El año 1932 Es dura prueba para ella La situación había llegado al límite La calle repleta de gente pedía gritos mi cabeza Me sentía tan feliz de ser tratada como merecía Porque no tenía nada que ofrecer al señor El populacho asalta la casa Nazaria es conducida ante el juez Rivera Morales Sor Margarita, su primera compañera Se adjudica ser fundadora de la nueva orden El fallo fue contra quien motivara toda esa afrenta Hoy terminó el juicio de mi pobre Rebeca Pobre hija mía Que no hubiera dado morir por ti Bebió su cáliz Y sin rencores mezquinos Siguió trabajando Por ensanchar el campo de acción de su obra En 1933 comenzó la guerra del Chaco Desde su amor Ayuda a los soldados Las mujeres e hijos de estos Atiende a los heridos en los hospitales de sangre Este es nuestro espíritu guerrero fiel Nada de cobardías Todo amor es Amor sobre todo a Cristo Y en Cristo Repartirse entre los pobres Animar a los tristes Dar la mano a los caídos Enseñar a las hijas del pueblo Partir su pan con él Quiero levantar a Bolivia de su postración No quiero solo pan para sus pobres Ni repartir las limosnas que se recogen de la caridad Sino elevar la dignidad moral de este pueblo Enseñándole a trabajar Procurándole trabajo digno Haciéndole sentir Que en las manos de todos y de cada uno Está el participar de la belleza De la armonía De la dulzura Y de la felicidad de sentirse hijos de Dios Se deshace el noviciado de la paz El gobierno de Tejadas Orzano Quiere la casa para hospital El 36 Durante la guerra civil Corre el riesgo de ser fusilada en Carabanchel Pero nada las detiene en su misión Despliega esfuerzos en varias ciudades Socorriendo a los desamparados por la guerra El 14 de abril del siglo El 34 Nazaria a los pies de Pío XI Le manifiesta su deseo De morir por la iglesia A lo que el Papa responde No morir Sino vivir Salí de Bolivia Solo por obediencia Jamás por voluntad mía Mi deseo humano hubiera sido Morir en esa tierra Morir en esa tierra No morir en esta tierra No morir en esa tierra No morir No morir en la tierra Dos días he vivido en el cielo, pero no puedo explicarlo con lenguaje humano. Entonen el cántico de mi alma, pero ese solo lo conozco yo. Mi vida no es la mía, es Dios quien vive en mí. Estén unidas. Dios quien vive en mí. 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 Dios quien vive en mí.